¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, en esta ocasión vamos a responder el tag de las joyas lúdicas. Mis amigos de Tabletop Bunny me etiquetaron, así que vayan y vean sus respuestas también. Y no se olviden de dejarles like y suscribirse. Es un tag creado originalmente por mis aventuras lúdicas. Aquí abajito les dejo los links al canal también para que vayan, vean su contenido, dejen manita arriba, se suscriban. Pero bueno, ¿de qué va este tag? La verdad es que sí me costó un poquito de trabajo porque te hace pensar en el valor de tus juegos. Pero bueno, por ahí quiero hablar más en específico de un tipo de joyas de la ludoteca que es simplemente el valor económico como tal de los juegos. Así que pues sin más, vamos a las tres categorías del tag de joyas de mi ludoteca. La primera sección es a la que le quiero dar más énfasis y son los jueguitos que son las joyas porque son difíciles de encontrar. Luego recibo comentarios cuando hablo de juegos que están fuera de impresión de oye, es que este ya no se puede encontrar porque hablas de él. Precisamente por eso hay que hablar de estos juegos, hay que crear esa necesidad, hay que hacer que la gente busque los juegos para que las editoriales escuchen y digan saben que creo que hay suficiente gente como para traer de vuelta estos juegos. Y quiero abrir esta categoría con un jueguito que está aquí atrás, un jueguito que un amigo me regaló y un jueguito que yo creí que nunca iba a tener. Estoy hablando de Tigris y Euphrates. Tigris y Euphrates es un jueguito abstracto de Reiner Nitzia que se hace considera clásico. Es un juego que yo quería sí o sí jugar, probar, ver por qué a mucha gente le gustaba tanto en su momento. Y la verdad es que sí, es un buen juego abstracto, muy agresivo. Créanme, es uno de esos juegos que si te gusta estar atacando a los amigos y crear conflicto, que la apariencia de Euro viejito no te engañe, este juego es muy, muy agresivo. Además de que tiene esa mecánica que algunos nos gusta y otros odian, de que vas a puntuar lo que peor hagas. Actualmente Tigris y Euphrates fue reimplementado por Yellow One Yaxe y después Yellow One Yaxe fue reimplementado por Huang. Y Huang es la versión que pueden conseguir ahorita más fácil. Está un poco cara, pero trae bastante lujo. Ya ustedes decidan si esa es la versión que quieren o esperen a ver si logramos hacer que Tigris y Euphrates vuelva de alguna forma. Otro jueguito que hasta el año pasado estaba imposible de encontrar, pero es un juegazo, es Clans of Caledonia. Clans of Caledonia vamos a estar a cargo de nuestro clan, vamos a estar expandiéndonos en el terreno y vamos a estar produciendo recursos para tratar de cumplir pedidos y ganar puntos de victoria. Suena muy genérico, ¿cuál es la belleza del juego? Tiene un mercado que se va a estar viendo influenciado por lo que hagan o no hagan los demás jugadores, cómo compran, cómo venden. De repente es bueno estar comprando a precio bajo para cuando los precios suben, vender todo y hacerte de mucho dinero que es el principal motor para hacer acciones en el juego. Este jueguito estaba imposible de encontrar. El año pasado se anunció que finalmente iba a haber una reimpresión del juego junto con una nueva expansión. Desafortunadamente el Kickstarter no salió, se supone que este año debería de salir, pero así como va la cosa, yo creo que hasta el año que viene. Pero bueno, si mucho tiempo se los he antojado, ya que sepan que está pronto de reimprimirse. Otro jueguito que la verdad casi no veo mucha gente que hable de él, pero estoy seguro que si hubiera salido un poquito más mainstream, mucha gente le hubiera gustado, es Rurik. Rurik es un juego de control de áreas donde vamos a estar pues moviendo nuestras tropas, construyendo edificios, tratando de sacar puntos de victoria. Pero la belleza del jueguito es el sistema de selección de acción en donde vamos a entrar en un estilo de subasta. Mientras más alto sea el número, más fuerte es la acción. Mientras más bajo sea el número, peor va a ser la acción. Pero aquí está la parte estratégica. Quien puso el número más bajo es quien hace la acción primero. Así que hay veces que no importa que hagas una acción muy leve en comparación de lo que puedes hacer. Pones el número más alto. Lo que importa es que lo hagas primero. A lo mejor atacar y conquistar una zona antes de que el otro jugador que iba a atacarte con más fuerza lo logre hacer. Es muy estratégico. Esa partecita de estar viendo cuándo suba a estar alto, cuándo no. Sumado a los diferentes logros que puedes estar buscando para conseguir los puntos de victoria, hace que este jueguito sea una chulada. La verdad es un juego con muy buena producción. Es un jueguito que sí vio una reimpresión, pero se sigue manteniendo muy por debajo del radar y creo que es un jueguito que es muy muy bueno y si llegan a verlo, no pierdan la oportunidad de conseguirlo. Ahora nos vamos con la joyita monetaria y aquí la verdad no quería entrar mucho a detalle porque puedo hablar de juegos caros. Puedo mencionar toda la colección de jueguitos de Vital a Cerda que están aquí atrás. La verdad es que no me gusta meterme mucho en la cuestión de precios porque para lo que algunos de ustedes puede ser caro, para otros va a ser barato. Así que no me quería meter mucho en este apartado. Solamente les voy a hablar de mi edición de Ticket to Ride, décimo aniversario. Yo cuando lo compré dije va a ser un jueguito familiar que voy a estar jugando y es un juego que va a estar bonito. Vale la pena gastar en ese juego porque va a haber mucha mesa. Tiempo después yo no sabía y resulta que ahora es muy difícil de encontrar. Vale carísimo si lo tienes nuevo y en perfecto estado. Híjole, ganarse la lotería casi casi. Bueno, no tanto, pero sí está caro. Y la verdad cuando un amigo vino a la casa, vio la ludoteca y dijo no manches tienes el Ticket to Ride de décimo aniversario que vale tanto que no sé qué. Y yo así, ¿qué? Y voy viendo el precio y la verdad es que ay sí me espantó. Igual lo voy a seguir jugando, igual no está en perfecto estado. Cumplió su propósito el juego y ahí está. Es un juego que pues está caro. Entra en este apartado de las joyas monetarias. Pero bueno, dejemos eso de lado y vámonos a la última categoría. Y la última categoría es unas joyas que para ti son joyas en tu ludoteca. Y yo me voy a ir al apartado de joyas sentimentales. Jueguitos que no van a dejar esta ludoteca nunca por una u otras razones. Y la razón en especial que quiero hablar es la familia. Quiero hablar de mí, de mi papá y de mi mamá. Entonces son jueguitos que van a cubrir esos aspectos. Primero conmigo, siempre voy a tener el King of Tokyo. King of Tokyo fue el primer juego de mesa moderno que tuve. Fue el que me metió a este hobby. Y si bien ya no disfruto tanto el King of Tokyo normalito. Me gusta todavía jugar el King of New York. No quería deshacerme del King of Tokyo. Así que lo que hice fue junté todo. Agarré las cartas que más me gustan. Tanto de King of Tokyo como de King of New York. Para personalizar el deck de cartas. Hacerlo un poquito más interesante. Más llamativo, más tentador el estar comprando las cartas. Tener todos los monstruos tanto de King of Tokyo como de New York. Y poder estar escogiendo entre todos. Y también la cuestión del espacio me hizo juntar todo en una sola caja. Está en mi caja original del King of Tokyo. Que pues me gusta mucho más el arte. Tiene el valor sentimental que es el primer juego que compré. Y además no tiene el nuevo arte del cual no soy tan fan de King of Tokyo. Pero bueno, ahí está mezcladito. Y la verdad es que yo estoy muy feliz de tener esa versión específica de King of Tokyo, King of New York en una sola cajita. Ahora otro juego que tampoco nunca va a dejar la ludoteca es el juego favorito de mi madre. Con quien he tenido muchas partidas de este juego. Es un juego en el que me puede ganar sin ningún problema. Es un juego que disfruta bastante. Y por eso y los recuerdos es que Azul nunca va a dejar la ludoteca. Si bien Azul es el juego más sencillo de toda la serie de juegos de Azul. La verdad es un juego que también disfruto jugarlo todavía. Y como dije, ese apartado sentimental pues le ayuda todavía a mantenerse vigente en la colección. Y el último apartado del cual quiero mencionar va dedicado a mi padre. Y estoy hablando de Marvel Zombies. En el momento en que estaba la campaña hubiera sido muy difícil llegar a lo que costaba entrar a la campaña. Entiéndase, queriendo todo el contenido que ven aquí. Ya ni siquiera considerando el Galactus. Que ese sí de plano dije, ¿sabes qué? Son casi 200 dólares más. No voy a gastar ya más en ese. Pero aún así faltaba algo ahí para poder completar y poder pagarlo. Y fue el último regalo de cumpleaños que me hizo mi padre. Entonces ese valor sentimental de este juego hace que independientemente de si Zombiesided. Creen que es un juego bueno o malo. Si son fans o no de Marvel. Este juego palomea todo lo que a mí me gusta del Zombieside. Y aparte le mete de las propiedades intelectuales del cual yo soy fan. Que es Marvel. Y si le agregamos ese apartado sentimental. La verdad es un jueguito que siempre que lo juegue. Me voy a acordar de él. Nunca, nunca va a dejar la ludoteca. Probablemente sería el único juego. Que si tuviera que vender toda la ludoteca. Sería el único, único que no vendería. Y pues bueno, esas fueron las joyas sentimentales de mi ludoteca. Yo sé que no son unos juegazos que nadie puede encontrar. Pero bueno, tienen ese apartado que los hace especial para mí. Así que pues sin más comenten aquí abajito cuáles son esas joyas de su ludoteca. Cuáles son esos juegos que ustedes aprecian. Ya sea porque sean difíciles de encontrar. Porque sean muy caros. O porque tienen alguna historia bastante, bastante especial para ustedes. Que hace que pues ese jueguito brille de entre todos los que tienen. Como ya es costumbre. Hay que nominar a algunas personas para que respondan este tag. Y tengo en la cabeza dos personitas. La primera es Alice de Dicebergames. Compra juegos muy muy diferentes a los que yo tengo. Y también aprecia juegos muy diferentes a los que yo llego a apreciar. Así que estaría bastante interesante ver cuáles son las joyitas de su ludoteca. Y también quiero nominar a Quesada de Gamers Rush. Porque la verdad es que Quesada le entra a los Kickstarter como si fuera pan calientito de cada día. Entonces hay cosas que yo sé que tiene ahí en su ludoteca. Que nunca, nunca van a ver la luz de vida de retail. Así que se me hace bastante interesante ver qué joyitas de Kickstarter tiene ahí escondidas. Y pues bueno, si te gustó este video y quieres ver más como él. Por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar manita arriba. Y desde luego seguirnos en todas nuestras redes sociales. Para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo. Donde estamos, que estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima.